¡Primer round! El título super gallo de la Organización Mundial de Boxeo, de la Organización Internacional, de la Ivo. Comenzó. Ojalá que salga buena. Y va a salir buena, no tengo dudas. Un buen pro. Liam Davis, el peleador. Un buen pro. Y ha llegado aquí frente a Eric Robles. Sale a atacar a David rápidamente, no lo quiere dejar recibir al mexicano. Que sin embargo se para. Mirá si va a retroceder. Estamos con Chris Namuz y con Wilson Garreino. Soy Alejo Rivera. Una pelea que no nos va a dejar pestañear. Más largo. Liam Davis. Yurdo y peligroso Robles. Recibe una derecha por adentro, una derecha recta. Atención. Se viene Davis. Se siente con confianza el peleador. Muy bueno. El público lo apoya, lo manda para adelante. Estamos en Birmingham. Nadie dijo que iba a ser de estudio el primero. Nadie ni siquiera lo sospechó. Nadie lo pensó. Mirá si se van a estudiar. Alejo. Dijo en la previa Liam Davis. Qué buena mano. Había gastado... Una buena cantidad de dinero buscando buenos sparring. A sabiendas de Chister Tava. Cruz de Dios. Ahí viene Robles. Cruzó la izquierda primero y después la derecha. Y vuelve a cruzar la izquierda. Señoras y señores. Bienvenido Robles a la pelea. Bienvenido a Ensenada. A Birmingham. Y ahí está. Empoderándose. Ya no va tanto para adelante Liam Davis. Claro. Después de haber recibido esa combinación de Robles. Muy bien. Bien cerradita la guardia. Busca a Davis por afuera. Trata de meterse. La corta Robles. Ahí está tirando la zurda. Es peligrosísimo el mexicano. En este primer round ya tuvimos más acción que en toda la pelea de George Floyd City. Buen aguarde. Pero claro que sí. El estudio se hizo en ese campamento justamente que mencionaba. Salió Liam con todo. Buen ramo. Llevarse puesto a Robles que le costó un poco entrar en pelea. Creo que no se lo esperaba. Abulló bastante el inglés. Pero ya en la pelea y ganando un poco más de territorio. Vas a tener una tarea difícil, Crise. Con la tarjeta. Si esto sigue así. La rovina. Robles lateraliza. Trata de desgastar. Liam Davis que es un boxeador bien educado. Lo llevaba. Sale. Del asedio Eric Robles. Está viendo un buen compadre. En el centro del cuadrilátero. El árbitro no interrino todavía. Ahí está. Espectador de lujo en la primera fila. Abanica el aire con la derecha. Busca con izquierda la zona hepática. Mete una derecha curva por afuera. Cruza a la izquierda y no llega. Ahí va Eric Robles. Terrible. Siempre pisa con el pie derecho por afuera. Se perfila bien. No la pudo conectar la mano izquierda. Ni al cuerpo ni a la cabeza. Pero... Segundo round. Comenzó. 10-9 para Davis. Fue más en el primer round. Porque apabulló. Porque salió a sorprender. Un buen cross. Empezó Robles a despertarse. Pero no le alcanzó para dar vuelta a la zona. Ojo acá. Ya te doy toca. No dan respiro. Un buen boleado. Porque ninguno de los dos, Tonguita, quiere ceder el protagonismo de la pelea. Exactamente. Salió a presionar. El de la tía Juana. Conectó un par de volados. Pero rápido en inglés. Gana el centro del ring otra vez. Ahí está Liam Davis. Cruzaba a la derecha Robles. Es un peleador. Muy bueno. Al que le gusta la corta. Le gusta prenderse. Y ya Davis podría dar un pasito atrás. Pero él también se prende. Y la pelea está buena. De buena para buenísimo. Davis por favor levantó con un gancho tremendo y se va. No hay más. No hay más porque le vi los ojos. O se va a levantar. Qué buena mano. Si se levanta porque es mexicano. Señoras y señores. Se levantó de la tumba. Cruz de izquierda. Increíble. Cruz de izquierda. Ahí va a buscarlo Davis. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Señoras y señores. Una victoria espectacular de Liam Davis. Cuando todo hacía presagiar. Íbamos a tener una pelea pareja. De alto voltaje. Lo encontró. Con un ascendente que lo mandó a la lona. Era nocavo efectivo en cualquier lado. En cualquier rincón del mundo. Pero claro. Eric Robles. Es mexicano. Y el mexicano siempre se levanta. No le alcanzó. De igual modo. Este señor. Me parece que está para grandes cosas. Liam Davis. Se levantó con el corazón el terrible. Pero lo de Liam Davis fue espectacular. 16 victorias. 8 por la vía del knockout. Y esta. Quizá la mejor performante de su carrera. Ante su gente. Que se volvió loca. Mirá lo que es eso. Escuchá ese estadio. Brahma. Ruge. Bueno. No vas a tener que llevar ninguna tarjeta, Cris. Como que me dieran knockdowns en algunos saltos. Para que fuera más sencilla me alcanzaba. No era necesario este knockout tan prematuro. Pero bueno. Es lo que tiene de lindo el boxeo. Justamente en papeles. Y además era una pelea más que pareja. Incluso con grandes chances para que se diera vuelta a favor de Robles. Pero bueno. Este deporte tiene esas manos sorpresas. Que te agarran. Te calzan mal. Y como bien decías Alejo. Se le notaba que no se iba a poder levantar. Que no iba a poder continuar. Fue de esas manos muy contundentes. Cae realmente mal. Y se levanta porque tiene sangre mexicana. Porque sangre mexicana corre por sus venas. Y se puso de pie. Pero estaba mal. El referee cuando le da el paso. Yo justo comenté. Para mí no debería haberle dado el pase. Estaba mal. No podía caminar para donde litigaba y demás. Pero bueno. En cuestión de segundos para que. Terminara el pleito. Estabamos con ganas de mucho más. Que estaba para el into este combate. Bueno. Sí. Es cierto. Es verdad. Nos estábamos preparando para. Para una de esas batallas inolvidables. Que ha terminado Tonga. De manera inopinada en la segunda vuelta. Esto no estaba en los planes de nadie. Y así como decíamos. Que Joy Joyce no se preparó. No estuvo a la altura. Lo que nos contaba Salejo. De la inversión de Leon Davis. En sus sparrings se notó. Cuando el mexicano quiso presionar. Ahí él conectó. Un tremendo uppercad. Y después ese recto de derecha. Estuvo muy bien el árbitro de tener la pelea. No era necesario. Que el mexicano recibiera más castigo. Si fuera por él. Seguía hasta el final. Como nos tienen acostumbrados estos guerreros aztecas. Gran victoria para Leon Davis. Repito. 27 años para él. Qué futuro. Debutó en el 2018 como profesional. Y a ver. 1 minuto 17 segundos. Of round number 2. Our referee John Latham. Stops the contest. Therefore. You're winner by way of technical knockout. And now the IBO. Superbathomweight World Champion. Liam Dangerous Davis. Bueno. Campeón. Supergallo de la IBO. Y a la vuelta de la esquina el monstruo. Pregunto. Él habló de Inoue. Sí. Hay que ver qué pasa con Neri. Mantener a Neri ahora también. Primero ese desafío. Y después podría. Podría ser. Pasa que no sé. Y no sé qué va a hacer. Se va a mantener esta categoría. Se va a volver a cambiar. Aiguar. she,